¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles, bienvenidos a la primera edición de Noticias de Canal 5. Le damos la cordial bienvenida a todo el pueblo hondureño que desde temprano se pone a ver TN5 matutino. Saludamos a nuestros compañeros en La Ceiba y en Tegucigalpa, Naum Monge en La Ceiba, Isaac Sandoval en Tegucigalpa. Damos inicio a este noticiero presentándole los hechos noticiosos que ocurrieron esta noche y madrugada en la patrulla del Valle de Sula. Buenos días, televidente de TN5 matutino, Cristian Cerón nuevamente con ustedes para darles a conocer cada uno de los acontecimientos relevantes que tuvieron lugar en horas de la noche y esta madrugada en el Valle de Sula y zonas aledañas. En horas de la medianoche trascendió información sobre el deceso de un hombre en el hospital Mario Catarino Rivas. De acuerdo con algunos datos, el ahora oxiso respondía al nombre de Tony Joel López Sosa, de aproximadamente 33 años de edad, quien sufrió un fuerte accidente vial en el municipio de San Manuel y posteriormente lo trasladaron al hospital San Pedrano para someterlo a una cirugía, la cual tristemente no resistió. Familiares llegaron para recibir indicaciones de las autoridades pertinentes, en referencia a la entrega del cuerpo sin vida de Tony López, quienes con tristeza mencionaron que dejaba tres hijos y luto en el hogar. En otro orden de ideas, en virtud de que los incendios tanto estructurales como forestales no dejan de ser un asunto preocupante, el cuerpo de bomberos señala que la situación no es alarmante, al menos en las noches. No obstante, tienen claro que la incidencia más generada son los accidentes de tránsito. Hemos reportado lo que son incendios estructurales durante las horas de la noche, pero sí sabemos que por las altas temperaturas se puede registrar lo que es un sobrecalentamiento en las lindias de tendido eléctrico, por lo cual llamamos a la ciudadanía también a tener la prevención de desconectar lo que son electrodomésticos u otros equipos que no estén utilizando para ayudarnos a prevenir lo que son los incendios eléctricos en este caso. El mes de febrero tuvimos un incremento demasiado alto, pasamos de tener 16 a casi 30 accidentes solo en el mes de febrero. Ahorita llamamos a la prudencia a las personas a manejarse con precaución, respetar las leyes de tránsito. Finalmente, es de destacar que en las últimas horas no se desencadenaron hechos violentos en el Valle de Sula, siendo la primera estación policial una prueba, pues no se registraron detenciones de alto impacto. Sin embargo, las oficinas quedaron en funcionamiento, dado que suelen llegar ciudadanos que denuncian delitos comunes como el maltrato familiar. Asimismo, las patrullas policiales recorrieron los diferentes puntos de San Pedro Sula para asegurarse que no haya anormalidades. Este ha sido nuestro resumen noticioso, que se lo compartimos en la patrulla TN5. Desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Cero. Bien, ahora nos vamos a trasladar hasta el departamento de Atlántida para conocer las incidencias con nuestro compañero Nahum Monge. Buenos días. Gracias, Orlin Martínez, televidente de TN5 Matutino. A esta hora de la mañana le damos a conocer el resumen de noticias que en las últimas horas se han desarrollado. Y es que una persona fue acribillada a balazos, un conductor de taxi, específicamente en el sector de la colonia Villanin número 2. Asimismo, como diferentes acciones ejecutadas en las últimas horas por parte de las autoridades policiales y los accidentes de tránsito que siguen dejando consecuencias. Iniciamos la patrulla TN5 en la Ceiba Atlántida. Siguen las muertes violentas en la ciudad de La Ceiba. Esta vez el escenario sangriento fue la colonia Villanin, sector número 2, donde se reportó la muerte violenta del joven Miguel Ricardo Mejía Antuna, de 27 años, de edad, de oficio taxista, residente originario de colonia Pisati, en la ciudad de La Ceiba. Testigos del hecho manifestaron que el ciudadano se encontraba trasladando a un cliente en el táxico registro 1512, cuando sujetos desconocidos lo interceptaron y sin mediar palabra dispararon en varias ocasiones contra la humanidad del hoyo exiso, muriendo de manera inmediata. Una joven muere ahogada luego de resbalarse en el río Taujica, en Tocón, el departamento de Colón. Según la información proporcionada por testigos, la joven de nombre Ana Guzmán iba a sacudirse las sandales cuando se resbaló, se golpeó la cabeza y cayó al agua. Su cuerpo fue encontrado a unos metros de donde fue vista por última vez y después de redoblar esfuerzos, su cuerpo sumergido fue hallado en el río, gracias a la colaboración de los pobladores. El cuerpo fue entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura. Un accidente de tránsito en motocicleta deja a una persona muerta. El incidente se registró a escasos metros del destacamento militar del cuarto batallón de infantería, ubicado sobre la carretera CA-13 en el municipio de San Francisco, en el departamento de Atlántida. La víctima ha sido identificada como Javier, quien supuestamente se encontraba probando una motocicleta aparentemente sin luces sobre el pavimento, cuando un vehículo lo invistió provocando la muerte del infortunado joven. Hasta aquí los hechos más relevantes a bordo de la patrulla TN-5. Buenos días. A esta hora de la mañana, 24 grados centígrados sobre la mayor parte de esta pintoresca ciudad turística, por lo que se observa tendremos un imponente sol la mayor parte de este día y por supuesto casi toda esta semana debido a que ya se acerca el verano en los diferentes sectores del país. Vamos con Isaac Sandoval, Atebusigalpa. Isaac, buenos días. Noticia de impacto en el matutino. 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 Esto es un relajo ya lo que está pasando en alguna secretaría de Estado. Pasó en Copeco el viernes, pasó en Copeco ayer y en la noche y madrugada de ayer y hoy ha pasado en la CENAP, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y la Familia, cuando individuos de libertad y refundación se enfrentan con personas de libertad y refundación. Noticia de impacto en el matutino. Vea usted el juego de palabras, los colectivos de libre se enfrentan con los colectivos de libre. Insultos, golpes, disparos. Noticia de impacto en el matutino. Intervino la Policía Nacional ayer porque un individuo sacó una pistola y comenzó a dispararle al pabellón nacional, a la bandera nacional. Noticia de impacto en el matutino. Yo no sé qué está pasando en el gobierno central, no sé qué está pasando en la Coordinación Nacional de Libertad y Refundación a don José Manuel Zelaya Rosales. Esto es lo que quiere Honduras, no hombre, si esto no es lo que quiere el país, o sea ustedes los eligieron por cuatro años para que gobiernen, para que den respuestas inmediatas al pueblo hondureño en todos los aspectos, para que pongan orden en Honduras, no para que den estos espectáculos que no dejan nada bueno a la imagen del territorio hondureño. Se les eligió para que gobernaran, para que pusieran orden en la Secretaría de Estado, para que llevaran desarrollo al país. Pero vemos un partido político en el poder totalmente dividido entre su base, su dirigencia y con estos colectivos de libres que no se sabe quién los manda, que dice que los manda un diputado, que dice que los manda el otro diputado, que dice que es el funcionario público que los manda a cierta Secretaría de Estado, que ha infiltrado de otros partidos políticos, pongan orden y punto, pongan orden y punto. Pero son espectáculos que dan vergüenza, peleando una chambita, cuidando el estatus quo de un funcionario público, de un grupo político de cierta influencia en libertad y refundación. Son realmente una vergüenza, son una vergüenza estas personas que dicen llamarse colectivos de libres. Noticia de impacto en el matutino. José Manuel Zelaya Rosales debería de poner orden en su partido, como coordinador nacional. Y después quienes siguen en los cargos, pero hay que poner orden. La policía tuvo que intervenir porque andaban armados. Siguen estas cosas sucediendo en algunas secretarías de Estado. Pasó en la Secretaría de Derechos Humanos, pasó en la Secretaría de Artes, Cultura y Deporte, pasó en la Secretaría de Salud, pasó en los centros de salud, pasó en COPECO, está pasando en SENAP. Hombre, ¿cuál va a ser la próxima Secretaría de Estado donde vamos a ver estos relajos, golpes, insultos, disparos, empujones? Isaac Sandoval estuvo en esta cobertura. Buenos días, Isaac. Así es, buenos días, licenciado Ramón Matute. La verdad, momentos de bastante tensión y un ambiente muy, muy violento el que se vivió ayer en horas de la noche en esta Secretaría de Estado. Todo esto se deriva de la falta de pago, licenciado Ramón Matute. Al parecer, problemas administrativos que se han tenido en la misma y los colectivos de Libre acusan directamente a uno de los abogados encargados del área laboral de esta institución de que no se les haya pagado y de que probablemente puedan pasar dos meses más sin salario. Por los momentos, la institución está funcionando con normalidad, están ingresando el personal, pero ya hemos dialogado con algunos de ellos y le han dado un ultimátum a la presidenta Xiomara Castro para que responda ante esta problemática hasta las ocho de la mañana. Si no, pues las tomas van a continuar. Ayer, pues, tuvo que intervenir la Policía Nacional, se dieron varios forcejeos, algunos de los manifestantes resultaron heridos. Un policía que, pues, quedó evidenciado en los videos que vamos a presentar a continuación nuestra patrulla TN-5, desenfundó su arma y ante el asedio de estos miembros de los colectivos de Libre realizó un disparo que pudo haber, pues, acabado hasta con la vida de una persona porque lo hizo a pocos metros de donde se encontraba esta turba que, pues, se jalaba en dos direcciones. Unos tratando de proteger a la secretaria Lisset López, Lisset, perdón, la secretaria de Senaf, quien, pues, estaba al interior del mismo y los... Lisset Cuello, perdón. Y que algunos de estos manifestantes o de estos empleados de dicha institución intentaron agredirla. Al darse esta situación, pues, se dio la intervención de los elementos de la Policía Nacional, quienes también serán acompañados por elementos de las Fuerzas Armadas y la situación se puso bastante tensa a tal punto de que se detonaran armas de fuego al interior de esta institución estatal. Licenciado Ramón Matute, en nuestra patrulla TN-5 tenemos a detalle imágenes y una cronología de cómo se dieron los hechos en esta institución. Antes de presentar la patrulla, Isaac, un llamado a don Jorge Cález y a la señora Rixi Moncada. Son dos frentes que están peleándose al interior de Libertad y Refundación. Unos apoyados por el oficialismo y otros por un grupo de diputados en el Congreso Nacional. Y esto, ¿quién lo va a negar? ¿De qué pueden acusar a alguien que le diga las verdades? Esto es un pleito interno en libre de poder. El grupo que maneja Jorge Cález, el abogado Jorge Cález, el grupo que maneja la abogada Rixi Moncada por parte del oficialismo y otros diputados oficialistas en el Congreso Nacional. Aquí la gran vergüenza es lo que estamos viendo y lo que está pasando y lo que está viendo el mundo de lo que sucede en Honduras. Esa es la gran vergüenza. La intervención policial es oportuna. Ahí los testimonios dicen el oficial, es que me agredió, se me tiró encima y me golpeó este individuo, por eso lo tuve que enchachar y llevarlo a la patrulla. Ese es el video, miren. ¿Dejemos el auto? No, 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 no. No, 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 no. Ahí es el momento cuando el oficial, porque tengo entendido que es un subinspector de la policía, dice que lo golpeó. Y mire, yo conozco a la doctora Lizeth Cuellos, es una mujer de bien, hombre, es una mujer de paz. Y la doctora asume esta responsabilidad por amor a Honduras. La doctora Lizeth Cuellos. Imagínate que me dice Isaac que hasta querían golpearla ayer, estos colectivos de libre. Pero miremos el resumen de la patrulla TL5, Distrito Central. Carlos, Carlos, salen el ministro Gustavo ahorita. Golpes, insultos, empujones y hasta disparos se dieron la noche de ayer luego de que la Policía Nacional interviniera en una toma por parte de los colectivos de libertad y refundación en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Los colectivos de libre solicitan el despido del abogado Nestalí Rodezno, asesor legal en materia laboral de esta dependencia estatal. Con la gravedad del asunto y el ambiente hostil al interior de esta Secretaría, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, ya que los intentos de agredir y retener a la titular de la misma, Lizeth Cuellos, fueron bastante violentos. En los forcejeos entre miembros de los colectivos y elementos policiales, uno de estos asediados por los manifestantes desenfundó su arma y hizo un disparo sin que resultaran personas heridas. Paramédicos del 9-11 se hicieron presentes para poder verificar el estado de salud de las personas al interior de la Secretaría, pero no reportaron personas heridas de gravedad. En las últimas horas ingresó a la morgue del Ministerio Público el cadáver de Roberto López Hernández, procedente de la comunidad de Buenavista en el municipio de Comayagua, quien fue encontrado asesinado con varios golpes contusos en su cabeza. El hombre era originario de Marcal a la Paz y sus familiares comentaron que era la primera vez que se había movilizado a este sector para realizar corte de café. Sus parientes sospechan que uno de sus compañeros le habría quitado la vida por robar el dinero de su pago. El cadáver encontrado en el barrio Guacerique, a la orilla de un río, fue identificado y retirado de la morgue del Ministerio Público por sus familiares. El infortunado hombre fue identificado como Brian Lenín Ramos Mejía, de 30 años, quien era taxista y fue reportado como desaparecido el 28 de febrero del 2024. Bien, este es el resumen de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en el Distrito Central y sus alrededores. Licenciado Ramón Matute, corroboramos. Las personas que están ingresando no son empleados de esta secretaría, sino que son padres de familia y empleados de esta escuela. Y con quienes hemos dialogado, que sí pertenecen a la seguridad de la misma, nos han manifestado que le han dado un ultimátum a la presidenta Xiomara Castro hasta las 8 de la mañana para que se resuelva esta situación del pago de planillas que no se ha podido realizar y según lo que escuchábamos ayer en las discusiones que tenían, se podría prolongar por dos meses más. De no tener respuesta, muy probablemente en pocas horas estaríamos viendo nuevamente acciones similares a las que se observaron ayer en horas de la noche al interior del Senaf. Y pues esperamos que el conflicto se pueda resolver de la manera más pacífica posible para no tener que estar viendo este tipo de escenarios que, como usted lo mencionaba, en algunas ocasiones ha sido denunciado que son promovidos hasta por algunos diputados. Licenciado Ramón Matuto, si usted no tiene más consultas, retorno con usted a los estudios principales. Noticia de impacto en el matutino. Noticia de impacto en el matutino. Ha sucedido a eso de a las 1.30 de la mañana, informa el Cuerpo de Bomberos de Nacaome, departamento de Valle. Es un mercado municipal que ha tomado fuego y que se reporta ha perjudicado varios puestos comerciales. En el matutino. Esto es lo que nos informa el Cuerpo de Bomberos de Nacaome. Esto sucedió en el mercado municipal de Nacaome, en el barrio Cabañas, de esa jurisdicción, cuando el personal del Cuerpo de Bomberos, asignado a José Walter Sánchez, ha dado acompañamiento a otros bomberos para poder contrarrestar los efectos que está dejando las lenguas de fuego en varios puestos comerciales de este mercado municipal ubicado en el barrio Cabañas de Nacaome, departamento de Valle. Y también ponemos los videos, por favor, para que los amigos televidentes se den cuenta de lo que está pasando de la densidad, del impacto, de la magnitud que tiene este incendio allá en San Lorenzo, en Nacaome, perdón. En Nacaome, ha tenido que llegar el Cuerpo de Bomberos de San Lorenzo y también de Choluteca para poder dar apoyo y atención a este siniestro que está sucediendo, repito, en el mercado municipal de Nacaome, en el departamento de Valle. Mire usted. Repito, esto sucedió en el mercado municipal de Nacaome, departamento de Valle, en el barrio Cabañas. A eso de la 1.30 de la mañana, reporte el Cuerpo de Bomberos, ha sucedido este siniestro que ha dañado varios negocios comerciales en la zona sur del país. La Cámara Nacional de Turismo y el Instituto Hondureño de Turismo celebran su vigésima edición de premios COPAN, reconociendo la labor de individuos e instituciones destacados en el sector turismo. Como parte del evento Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, recibió un reconocimiento por su compromiso a la promoción y difusión efectiva de destinos turísticos a través de sus diferentes plataformas que han inspirado a la audiencia a explorar la riqueza turística de Honduras. Desde los inicios de la radio en 1933 hasta la explosión visual de la televisión hace más de seis décadas, Televicentro y Emisoras Unidas han sido cómplices en el viaje de Honduras hacia el reconocimiento global. Hoy, en la era digital, la misión se fortalece impulsando una conexión más profunda entre los hondureños y su propia tierra. Para nuestro grupo de medios y sus diferentes plataformas tecnológicas, con audiencias que trascienden las fronteras, promover el turismo nacional es uno de nuestros pilares más arraigados y un objetivo permanente porque reconocemos la importancia que tiene la información como promotora de buenas noticias, sobre todo de un rubro tan potencial para reactivar la economía, promover la inversión que genera empleo, que impulsa lo nuestro y fomenta la identidad nacional. En este viaje, Televicentro encuentra en la colaboración con la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Canatur, una aliada fundamental. Juntos tejen historias a través de proyectos como Orgullosamente Catracho con Anabel Rivera, La Ruta TN5, Destinos Frente a Frente, Sábado Feliz, ferias y festivales con nuestros tradicionales chongengues, promoviendo no solo lugares, sino experiencias que enriquecen el alma y fortalecen el lazo entre la comunidad y su entorno. Para nosotros en Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, es un verdadero privilegio y compromiso recibir hoy este honroso reconocimiento a nuestra labor, ya que creemos firmemente que apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. Las condiciones del tiempo para las próximas horas sobre el territorio hondureño con el experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en esta jornada de martes. Pues tenemos una jornada cálida, pronosticada, mientras observamos lo que ha hecho un río ahí en Zaragoza, el río El Ebro, que se ha salido completamente de su cauce, causando estragos en Zaragoza, España. Mientras, aquí en nuestro territorio hay escasez de agua, los caudales son reducidos y miren lo que están haciendo algunas empresas en el río Choluteca, represando el agua, es un recurso natural que nos pertenece a todos, es el capital natural de todos y causando con ese represamiento un tremendo impacto ambiental a lo largo del río abajo y miles de familias también que se ven afectadas por la falta del recurso. Para esta jornada, pues tenemos un sistema anticiclónico que está al norte de Honduras, que está generando temperaturas muy elevadas en el territorio hondureño y en Nuevo Celilac, por ejemplo, en Santa Bárbara, las temperaturas disparadas a 40, por encima incluso de las que esperan sobre el Valle de Sula. En Morolica también las temperaturas a 38, esperamos valores bastante altos en varias regiones del país, específicamente en zonas del noroccidente y algunas partes de la zona sur, por supuesto. El sistema anticiclónico rota y nos deja esas consecuencias también de un índice ultravioleta elevadísimo a 14, que es extremo y peligroso para la piel, para los ojos, hay que protegerse y pues lastimosamente en nuestro bosque no se pueden proteger de esas temperaturas elevadas y también de los pirómanos, los incendiarios que andan por allí, pues prendiéndole fuego al bosque y afectando nuestro recurso, del cual depende la vida en la tierra. Lo mismo pasa en otros países de Centroamérica que están siendo arrasados en este momento por los incendios forestales que incluso están consumiendo áreas en Estados Unidos. El viento acelerado del este deja como consecuencia hacia horas de la noche que el oleaje se vaya arriba en este sector, en la parte norte, hasta de 1.8 metros muy cerca de las Islas de la Bahía, con una probabilidad leve de precipitación de algún chubasco aislado nada más en la esquina del departamento de Gracias a Dios, puede andar ahí en los 37 milímetros de precipitación. El resto, seco completamente. A tomar en cuenta ese pronóstico, a hidratarse bien y a cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Fue el 24 de febrero de este año 2024 que el Estado de Honduras envió una notificación al Banco Mundial, donde el Estado de Honduras denuncia al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones entre Estados Nacionales de otros Estados, conocido como CIADI. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada emitió un comunicado donde está prácticamente condenando el retiro de Honduras a este convenio de la CIADI. precisamente por la protección que se requiere en el marco jurídico de las inversiones tanto nacionales como internacionales. Este es el comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Solo le voy a leer algunos parrafitos. Dice, expresamos nuestra profunda preocupación y sorpresa ante la decisión del gobierno de Honduras de denunciar al Centro de Información de Arreglos de Diferencias Relativas e Inversiones CIADI. Esta acción es otro golpe a las aplicaciones de desarrollo y progreso. Prácticamente le tira la puerta, dice, en la cara a las inversiones extranjeras y a la comunidad internacional. Reza este comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bueno, yo tengo aquí a la abogada Amparo Canales, presidenta del Colegio de Economistas de Honduras. ¿Cómo interpreta esto usted? Y el Colegio de Economistas ha dicho que Honduras debe inmediatamente buscar un nuevo árbitro internacional para dirimir, si es que se presenta o no, una denuncia en cuanto al tema de seguridad de inversiones. Gracias, licenciada Amparo Canales. Buenos días. Muy buenos días, don Ramón, y a todo su teleauditorio. No hay duda que este es un tema sumamente importante porque implica cuáles son las condiciones que deben de generarse para atraer la inversión. En este sentido, el CIADI es un mecanismo, como usted bien lo ha mencionado, que es administrado por el Banco Mundial justamente para dirimir lo que son las diferencias relativas a inversiones entre el Estado, nacionales y otros. Entonces, en este punto, es clave como el que implica, que implica el no, el no, el de o salirse del CIADI. En primera instancia, de acuerdo al artículo 71 del mismo acuerdo, indica que hasta seis meses después, todavía va a seguirse, después de la notificación, van a seguir en curso las demandas actuales que tiene el Estado de Honduras. Digamos, es importante tener una opción para recurrir. Se pueden recurrir a tratados bilaterales de inversión o a las cláusulas que tienen los tratados de libre comercio que suelen incluir mecanismos para la solución de controversias y conflictos. Es importante, nuestro país ha venido en descenso en los últimos años de lo que es la inversión extranjera. En el año 2023 no logramos superar las inversiones del año 2022. Y este es un punto importante porque requerimos de esa inversión, tanto de la extranjera como impulsar la inversión nacional. Pero esto tiene que ver con condiciones, tiene que ver con seguridad jurídica, con seguridad ciudadana, tiene que ver con otros aspectos que son claves aquí en el país. Licenciada, bueno, vemos en pantalla desde 1999 al 2023, hay otra gráfica, que son las demandas que ha conocido CIADI en el caso de Honduras. Le consulto a usted, ¿la repercusión negativa para Honduras en este sentido, por favor, haber denunciado al CIADI? Bien, creo que Honduras tiene que buscar otro mecanismo para la solución de controversia al salirse del CIADI. Y como le mencionaba, los tratados de libre comercio incluyen cláusulas, inclusive las demandas, las últimas en el año 2023, fueron seis, siete, nueve, diez casos, incluyendo el de Próspera, los que se presentaron en el caso de decisiones que se tomaron en este sentido. Creo que si vemos la página del CIADI, hay 292 casos pendientes de demanda de varios países, está Guatemala, en este punto creo que surgió justamente para solucionar esa diferencia, es parte, es parte del proceso. En este punto creo que debe de buscarse el mecanismo, el mecanismo que le permita solucionar al país en caso de que se den controversias, como las que ya estamos observando que hay desde el aeropuerto de Panerola, lo que es energía renovable, una empresa panameña, empresa en el tema de servicios bancarios y financieros y de producción de energía renovable. Creo que esto lo que debe de, debe de, el gobierno debe de estar analizando a qué otro mecanismo, a qué otro mecanismo puede, puede adherir. Hay algo bien importante en, en el, en qué países se han salido, digamos que en el 2009 se salió, lo denunció Ecuador, y luego en el 2021 volvió a ingresar Bolivia, Venezuela, Brasil, junto al Estado, que son los ejemplos que tenemos cercanos en la región de países que han denunciado este acuerdo. Es decir, que todos los, licenciadas, todos los países llamados del bloque socialista se han retirado del CIADI. Sí, pero digamos, Ecuador volvió a integrarse en el 2021, en el 2021 hizo nuevamente la solicitud de adhesión al CIADI, pero como le reitero, es importante, me imagino que las autoridades están haciendo las gestiones pertinentes para abordar este tipo de, este tipo de, de acciones. Ahora, en un minuto, por favor, ¿qué otras opciones tiene Honduras? ¿Qué otro árbitro internacional para dirimir estos conflictos de inversión puede acudir el Estado de Honduras una vez que se ha retirado del CIADI? Sí, digamos, está, está el, el centro permanente de aplicaciones que funciona en la Comisión de las Unidas por el Derecho Mercantil, que es otra instancia a la cual se puede, se puede acudir para solucionar las, las diferencias. No es el único mecanismo que existe y, pero que implica que él debe de hacerle frente a las demandas que tiene en este tema comercial. la justificaciones o la, o la documentación que ampare las decisiones que se han tomado en este tema. Bien, gracias, licenciada Amparo Canales, presidenta. A la orden y que tenga un feliz día. Gracias, la presidenta del Colegio de Economistas de Honduras dando su punto de vista sobre este tema importante para los intereses del Estado hondureño. Pausa, ya regresamos. Buenos días, buenos días, amigos televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. A un costo de 25 millones de lempiras, se ha iniciado la construcción del Hospital Materno Infantil en Santa Rosa de Copán. La diputada Isis Cuellar con los detalles. Nos hemos hecho acompañar del equipo del Hospital de Occidente esta tarde para poder venir a las instalaciones de donde se construirá el Hospital Materno Infantil que dará el servicio a la ciudadanía de Santa Rosa de Copán, al departamento de Copán y a todos los departamentos también aledaños a Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, que también hacen uso del sistema de salud del Hospital de Occidente. Una inversión de más de 25 millones de dólares que hay aquí en este proyecto tan emblemático para la presidenta Xiomara Castro y que junto a las autoridades del Hospital de Occidente comenzamos a gestionar desde el segundo mes que nuestra presidenta tomó posesión. Agradecemos profundamente a la presidenta Xiomara Castro por haber escuchado nuestra petición y por estar hoy cumpliéndole una demanda y una deuda histórica que ha tenido el pueblo, la ciudadanía de Santa Rosa de Copán. Declaraciones de la diputada Isis Cuellar hablándonos sobre el inicio de la construcción del Hospital Materno Infantil a un costo de 25 millones de dólares. Con este informe vamos a la pausa comercial, no nos cambies, siga con nosotros aquí en TN5 Matutino porque somos Primeros con la Noticia. Esta mañana en Honduras Bella, en TN5 Matutino, te presento un lugar para los amantes de la naturaleza, bosques y cascadas en el corazón de Honduras. Las cascadas de Zambrano se muestran como un espectáculo natural que cautiva a quienes se aventuran a descubrir su majestuosidad. El tiempo de viaje desde Tegucigalpa hasta Zambrano puede ser de alrededor dos o tres horas dependiendo las condiciones del tráfico y la carretera. El rugir de las aguas descendiendo por las rocas crea una sinfonía relajante mientras te sumerges en la frescura que emana de las caídas. Rodeadas de exuberante vegetación tropical, las cascadas se convierten en un oasis de verbor que invita a los visitantes a explorar la belleza de Honduras. Si estás dispuesto a vivir esta aventura, te recomiendo que lleves suficiente agua, bloqueador y ropa cómoda, pues el camino es algo largo, pero sin duda vale la pena cuando llegas al final de tu destino en estos hermosos sitios. El territorio nacional está lleno de hermosos lugares. Honduras es bella. Conozcámosla. Esta mañana hemos invitado al exfiscal en materia de investigación de la Maxi cuando operó aquí en el país esta instancia que investigaba la corrupción y la impunidad en Honduras y en otro extremo de la capital está el abogado Fernando González, también conocido jurista nacional, con el periodista Isaac Sandoval. Abogado Alex Navas, hasta hoy, ¿qué nos deja este juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández? Sus valoraciones esta mañana. Buenos días. Buenos días, Ramón. A su auditorio también. Mire, al final creo yo que toda la estrategia de la fiscalía se está cuadrando. La conspiración en el sistema anglosajón nos da que los testimonios se valoran por sí mismos. Así lo dijo el juez Castell. Y por lo tanto, creo yo que toda esta estrategia de poner ex socios, ex narcotraficantes que estuvieron, digamos, muy de cerca con el expresidente Hernández y que coinciden estos testimonios con algunas circunstancias que se van dando en el juicio, creo yo que es la crónica, como lo dije yo, de una muerte anunciada para el presidente Hernández, ya que los testigos que ha llevado, principalmente estos dos generales que uno declaró ayer, que me parece algo bastante grave para las Fuerzas Armadas, me parece que no va a poder desestimar todos los cargos que se le están haciendo, principalmente con la carga probatoria que se le está poniendo. Y al final creo yo que estamos llegando ya a una sentencia que podría ser condenatoria para el expresidente Hernández, recordando que al final la fiscalía ha podido demostrar la conspiración, ha podido concretar los hechos y ha podido hacer el rompecabezas para que todo esto coincida de que el expresidente Hernández de alguna forma recibió dinero de carteles de droga no solamente para financiar su campaña política, sino para proteger estos grupos que trasladaban drogas hasta los Estados Unidos y que eso puso en riesgo la salud del pueblo y la seguridad del pueblo norteamericano. Con estas pruebas presentadas por la fiscalía y los testimonios de estos testigos, los tres delitos que acusan al expresidente Hernández desde su punto de vista abogado están ya identificados, plasmados a favor de la fiscalía? Definitivamente, Ramón, mire, al conocer cómo se dieron los hechos, de alguna forma el trasiego de drogas, esta, digamos, protección que se habla que el presidente Hernández le dio a cambio de sobornos, hubo cargamentos de droga por todo el litoral atlántico hasta el occidente del país para llevarlo a Guatemala y esto también necesitaba, por ejemplo, cuerpos armados para poderlo llevarlo. Y esos cuerpos armados llevaban armas de grueso calibre, como el que pasaron ayer en lanzagranadas, con el que supuestamente fue muerto uno de los narcotraficantes opositores o enemigos del cartel vinculado a Tony Hernández. Por lo tanto, digamos, cuando se configura la conspiración de trasiego de drogas o de narcotráfico, los dos que vienen abajo se dan por antonomasia, son situaciones que se tienen que dar para llevar esos cargamentos de droga y darle la seguridad de que ellos necesitaban hasta lugares como México, Guatemala y que cruzaban después la frontera de Estados Unidos. Así que creo yo que los tres delitos que se están dando están cuadrados efectivamente por la fiscalía. Y si se cuadran a favor de la fiscalía, la decisión del jurado y del juez Castel, ¿en qué vía será de acuerdo a la percepción suya? ¿A una condena mínima o a cadena perpetua? Mire, estamos hablando que la fiscalía no le ofreció un acuerdo al expresidente Hernández, por lo menos un acuerdo que nosotros conozcamos que no era conveniente para él. Por lo tanto, creo yo que si a Tony Hernández que era un diputado, a Giovanni Fuentes que era un narcotraficante digamos normal, estamos hablando de la cúspide del poder del país, yo creo que estamos hablando de que cada delito la máxima son cadenas perpetuas y que por ahí podría transitar la condena del expresidente Hernández. Ahora, sí, no hay dos cadenas perpetuas. Concluyo con esto y en un minuto ayúdeme por favor. ¿Suficientes elementos tiene este grupo de fiscales que fue y presenció este juicio histórico en Nueva York para venir a Honduras y realizar las investigaciones pertinentes? Muchos de esos casos Ramón están ahí en la fiscalía y recuerde que para conseguir pruebas de allá necesitamos hacer un procedimiento mediante la la cancillería y el ministerio de gobernación aquí, o sea, está bien que hayamos tomado nota, que hayamos hecho algunas valoraciones, pero lo importante es hacer las conexiones con la fiscalía de Nueva York para que nos manden toda la información, toda la información que está en los expedientes y ahí formar los requerimientos fiscales contra las personas que están vinculadas a ese tema aquí. Gracias, abogado Alex Navas, muy amable por atendernos. Muchas gracias, Ramón. Gracias. ¿Qué opina el abogado Fernando González? Principalmente cuando Fuerzas Armadas de Honduras ha mandado en un comunicado a decir que no descarta aplicar la ley de la instancia militar a los dos generales que se encuentran en Estados Unidos declarando en este histórico juicio con el expresidente Juan Orlando Hernández. Estamos hablando del general de brigada Willy Joel Oseguera Rodas y el general de brigada Tulio Armando Romero. Este último ya declaró ayer la instancia militar que indica Isaac Sandoval y aprovechando porque el abogado Fernando fue asesor de Fuerzas Armadas e inspector general de instancias militar. Vamos con usted. Así es, licenciado Ramón Matute de inmediato le consultamos al abogado Fernando González y como usted lo mencionaba ex asesor de las Fuerzas Armadas ex asesor legal. Abogado, este pronunciamiento por parte de las Fuerzas Armadas puede tener repercusiones o no sobre estos militares que han bajado sin permiso según ellos para declarar en este juicio contra el expresidente Hernández. Gracias por la oportunidad saludos a Ramón ahí en el set principal Ramón y todos los que nos miran a través del matutino hay una situación bien importante la problemática una vez más lo ha generado la clase política dentro de lo que es la institución castrense no soy vocero de la institución castrense sino que soy un ciudadano más en el goce de mis derechos civiles y políticos y este caso es veramente inédito es sui generis la antigüedad y el orden de mérito juega un bastión fundamental para el mantenimiento de la jerarquía dentro de las fuerzas armadas y que es lo que ha pasado hay dos antigüedades totalmente diferentes binomiales dentro de lo que es la institución si miramos verdad todo dentro de la institución castrense se genera a través de la jerarquía la disciplina y la antigüedad en el grado es decir que el general Romero Palacios es un general de brigada que ascendió en el 2020 versus el general de brigada Roosevelt Hernández que asciende en el 2022 pero por culpa de la clase política por las decisiones que se tomaron en aquel momento en diciembre del 2023 por la crisis legislativa no pudo haber sido ascendido a general división si el general si el general Roosevelt Hernández hubiese sido ascendido a general división no hubiese existido este problema porque de manera ipsofacta el general Roosevelt Hernández hubiese pasado a ser el más antiguo dentro de lo que es la institución castrense ahora hay una situación de una antigüedad una por puesto y otra por grado donde en ninguna milicia del mundo un superior le va a pedir permiso a un subalterno para hacer algo dentro de la institución si bien es cierto el mando lo tiene el general Roosevelt Hernández no deja de ser cierto también que en este caso el general Romero Palacios es más antiguo en generalato con respecto a la posición que puede tener y no está dentro de los cuadros orgánicos inclusive yo creo que esto se juega un papel casi político y plausible lo que hace el general Romero Palacios porque expresa la amistad manifiesta que tiene con el expresidente Juan Orlando Hernández yo creo que los amigos se visitan en la cárcel como también se visitan en el hospital y es admirable la situación que han hecho estos dos oficiales pero para mí como ex asesor y no vengo en este caso a fustigar lo que es las situaciones al interno de la institución sino más bien que la problemática como dije anteriormente y como ex asesor de las Fuerzas Armadas no debería tener ninguna repercusión porque en este caso mantengo que el general Romero Palacios todavía es más antiguo que el general Rusbel Hernández muchas gracias abogado Fernando González ya ha explicado que podría pasar con la situación legal de estos militares que han viajado hacia los Estados Unidos y el por qué no podría tener ninguna influencia o complicaciones en el foro militar ya definidos estos niveles jerárquicos dentro de la institución es momento de hacer una pausa comercial pero usted no le cambie que al retornar seguimos con más información noticia de impacto en el matutino noticia de impacto bueno esto es lo que ha sucedido en el barrio Cabañas en el mercado municipal de Nacaome Valle como lo hemos informado aquí en TN5 matutino más temprano hasta esta hora dice el cuerpo de bomberos aún se realizan labores de liquidación del incendio en el mercado municipal y también el proceso de enfriamiento pero mire se han perdido varios puestos comerciales tomaron fuego se está investigando que pudo haber provocado este siniestro que ha destruido varios locales comerciales ahí en el mercado municipal de Nacaome en el departamento de Valle una pérdida considerable para centenares de familias que se dedican al comercio en la zona sur del país y que este perjuicio va a repercutir repito en su bolsillo económico a los comerciantes de la zona lamentable el cuerpo de bomberos ha hecho una titánica labor como siempre lo hace el cuerpo de bomberos con el apoyo de otras personas para poder calmar las lenguas de fuego que repito destruyó varios locales comerciales que aún siguen en el proceso de liquidación y que aún siguen en el proceso de enfriamiento para poder controlarlo totalmente pero si las pérdidas son millonarias hasta esta hora de la mañana en el matutino noticia de impacto en el matutino mucha atención a esta noticia de último minuto y paz en el departamento de gracias a Dios porque ha sido suspendida no sea temporalmente de sus funciones la directora departamental de salud del departamento de gracias a Dios este es el comunicado por este medio me dirijo a usted delegada para este acto bajo oficio número 13 62 2024 en cumplimiento al dictamen 235 2024 suscrito por la abogada Katie Arela Rivera Pineda asesora legal y el abogado Marvin Cruz Flores jefe de unidad de asesoría legal con la facultad delegada a mi persona por la doctora Carla Marina Paredes Reyes secretaria de salud y el abogado Alan Miguel Pineda Echevarría procedemos a notificarle lo siguiente se sanciona con la suspensión laboral sin goce de sueldo por el término de 8 días calendario en virtud que actuó con negligencia en el desempeño de sus funciones y por comportamiento contrario a la moral y buenas costumbres y no haber desvirtuado totalmente las faltas imputadas por la autoridad nominadora esta sanción será aplicada a partir del día sábado 2 de marzo hasta el día 9 de marzo del 2024 y firma Leslie Marinela Bennett jefe del departamento de talento humano hospital Puerto de Lempira por ley así que ha sido suspendida por 9 días 8 días de su cargo la doctora Xiomara Maldonado Espinosa directora departamental de salud de gracias adiós con el objetivo de llevar los servicios de financiamiento para autos a todo el país Easy Car inauguró su nueva agencia la tercera a nivel nacional y la primera en San Pedro Sula llegamos a San Pedro Sula con esa ambición de seguir creciendo seguir expandiéndonos a nivel nacional tenemos muchas ciudades en mente y que muy pronto vamos a estar aperturando aparte de brindar una solución al mercado también brindamos nuevas fuentes de trabajo con presencia en El Salvador y Honduras Easy Car es una empresa con años de experiencia en el financiamiento de vehículos usados asesoría y acompañamiento a costos accesibles compradores vendedores porque también nuestro producto se enfoca en eso apoyar aquellos sectores donde tienen el rechazo de la banca comercial entonces aquí entramos nosotros y les brindamos soluciones rápidas la agencia de Easy Car está ubicada en Plaza del Carmen 6 Calle Avenida Circunvalación en el barrio Suyapa de San Pedro Azula en un horario de lunes a viernes de 8 a 5 pm y sábados de 8 a 12 pm vamos con usted periodista Leila Domínguez buenos días buen día licenciado Ramón Matute buen día pueblo hondureño estoy con Juan Diego Lacayo abogado quien es el vocero del movimiento no te metas con nuestros hijos si muy buenos días aquí estamos Leila muchas gracias por el espacio que tenemos para dirigirnos a los padres de familia sobre todo para alertarlos en el marco del Día Internacional de la Mujer sabemos que hay planes de parte de las autoridades de gobierno para llevar como iniciativa del poder ejecutivo al Congreso Nacional de la República un proyecto de ley que es nefasto y nocivo para los intereses de la familia y en ese sentido queremos alertar incluso a los diputados del Congreso Nacional que no se dejen sorprender porque hemos sabido y ha llegado a nosotros información sobre jornadas de socialización que por un lado en el Ejecutivo desconocen las autoridades con quienes nos reunimos ayer y por el otro lado del lado del poder legislativo están haciendo jornadas de socialización con las diferentes bancadas para conseguir votos y para poder aprobar esa ley que nuevamente introduce temas que tienen que ver con la ideología de género temas que tienen que ver con la modificación de la malla curricular para poder implementar en el sistema educativo nacional temas que son prohibidos inconstitucionales injustos ilegales e inmorales y eso no lo vamos a permitir los padres de familia bueno muchísimas gracias al abogado Juan Diego en la calle nosotros volvemos al estudio gracias Laila nota de cierre con el periodista Tony Munguía que pasen todos un feliz día buenos días Ramón nos acompaña esta mañana la abogada Maribel Espinosa sobre la salida de CIADI en Honduras que consecuencias internacionales jurídicamente hablando va a tener muy buenos días al pueblo de Honduras muy buenos días a ustedes en el estudio mire las consecuencias las vamos a ver pronto no va a haber credibilidad internacional del país ni confianza no se han puesto a pensar que ni van a poder colocar bonos fuera de Honduras como lo han estado haciendo hasta ahora cuando un estado como sujeto de derecho se compromete en un contrato a resolver sus diferencias mediante un arbitraje internacional es ley entre las partes el hecho de que el estado de Honduras se esté retirando del CIADI en este momento no significa que va a ignorar sus compromisos contractuales si en los contratos se estableció la cláusula arbitral esos asuntos solo se pueden dirimir mediante un arbitraje es una pena es una pena esa decisión